Bueno, Claudio, estamos en el Mercadito Central, un emblemático almacén de la familia que tienen como caballito de batalla de sándwich de todo tipo. Los come todo San Carlos. Contanos cuánto hace que arrancaron con esto. No, mirá, bueno, obviamente acá el negocio por ahí lo conocen mucho porque hace un negocio de más de 50 años que arrancó mi mamá. Pero bueno, lo que es el tema que hoy en día es furor, el tema de los sándwiches, y hará más o menos unos 15 años que se arrancó con esto por una cuestión de que yo tengo la cristalería San Carlos acá cerca y en su momento cuando ellos tenían un recreo venían al negocio y bueno, surgió, de ahí surgió la posibilidad de que yo le empiece a hacer sándwich y bueno, de ahí como que empezó esta historia. ¿Y sándwiches de qué te piden? Sí, y hoy por hoy, digamos, yo tengo la opción de todos los fiambres que quieren, hasta del limbo a la vinagreta que es una especialidad casera que hace mi mamá. Pero por ahí hay de Milán, de mortadella, de paleta, jamón, bondiola. Acá en general, digamos, lo más común o lo que más se vende o se consume es el de Milán. El de Milán. Milán o por ahí mortadella también. Pero hoy, ya te digo, hoy por hoy es tanta la cantidad o la cantidad de gente que viene que yo le voy ofreciendo la mayoría de los gustos y bueno, es como todos. Hay gente que le gusta la paleta, hay gente que le gusta la bondiola, uno se lo arma, digamos, lo que en realidad quiere la gente. ¿De qué tamaños vienen? Y yo acá, digamos, por ahí, tengo, digamos, un pan que es de, para mí, uno de los mejores panes que hay acá en San Carlos, que es de la palaría San Carlos. Esto se llama Felipe. Entonces, por lo general, lo hacen de dos pancitos, que era así. ¿El secreto es el pan? Y no sé si es el secreto del pan. Por ahí puede haber otro secreto, por ahí, hay mucha gente que me dice, yo lo pruebo hacer en mi casa y no me sale lo mismo. Y yo, la verdad que el pan tiene mucho que ver. Obviamente el fiambre también trato de tener una buena calidad de fiambre, pero sí, uno de los secretos es el pan, sin ninguna duda. Pero es como todo por ahí. Uno tiene su forma de hacerlo. Por ahí hay gente que nos viene sin mayonesa o con mayonesa. Eso también va a la elección del consumidor. Y bueno, uno trata de conformar a todos. ¿Se preparan en el día? Sí. ¿En el acto? En el acto, digamos. Es decir, los chicos salen de la escuela, dicen, Claudio, hacerme uno de... Sí, sí, aparte, algo, digamos, no es, digamos, sencillo, porque hay que tener, digamos, cancha o tener un secreto como para hacerlo, pero es algo rápido, es algo que se hace. Y gracias a Dios, bueno, hoy por hoy, no solamente los chicos que vienen y lo consumen, sino que llevo a la escuela, llevo a la fábrica, después albañiles, plomeros, gente que trabaja, digamos, el corrido, también hoy por hoy vienen y lo consumen. Con 1.500 pesos, zafa el almuerzo. Sí, sí, yo debía que ni hablar. Hasta a lo mejor con 1.000 pesos yo le voy a dar un buen sanguchito y zafa. Pues, ahí es, sí.